la energía él totalmente las cosas positivas a nuestra vida hola mis corazones un día más junto a esta hermosa modelo o a nuestra linda modelo que tenga la oportunidad el día de hoy de trabajar junto a usted también de trabajar junto a esta hermosa naturaleza que dios me está brindando el día de hoy y darle las gracias a dios que sigo junto a ustedes y que como siempre digo que nos dé mucha salud y mucha vida voy a realizar una limpia muy normalita esta vez vamos a ahumar vamos a eliminar todas esas energías que se sobrecargan nuestro cuerpo y terminamos totalmente agotados como vamos a realizar una limpia también podemos realizar con saumerios también podemos realizar con varias cosas pétalos como tenemos aquí variedad de infinidad de cosas no vamos a iniciar voy a empezar con el palito santo echando el aroma increíble que tienen estas colonitas una limpia como siempre mi corazón toda mal energía toda esa envidia toda esa saladez en esta ocasión vamos a asobar muy bien las plantitas salga todo el aroma totalmente en esta ocasión vamos a asobar con los montitos la espalda totalmente quicha aire quicha aire quicha ojo quicha aire quicha ojo quicha ojo quicha ojo quicha eliminando todas las malas energías vamos a coger montecitos verdes y nos vamos a dar mucho en la espalda especialmente en la zona energética como el paciente lo desea lo podemos hacer más fuerte o más débil quicha aire quicha ojo 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 quicha de las piernitas aire, ojo aire, ojo aire, aire, aire aire, aire aire, aire ojo, asusto aire vamos a continuar con nuestro huevito en esta ocasión vamos a trabajar también con el fosforito en esta ocasión chukai de chukaujo chukai de chukaujo chukai de chukaujo chukai de chukaujo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dibujar el contorno suyo, la silueta suya. Abra los bracitos. ¡Suscríbete al canal! 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 ahuyentándose de energías de mala vibra abra sus bracitos solamente déjese llevar ese aire que usted recibe es de buena vibra, de sanación sacando lo malo y atraendo todo lo bueno sacando lo malo atraendo lo bueno quizá toda envidia, quizá todo aire esto aquí en nuestro lindo ecuador sirve para encender el fuego pero también es algo de algo natural de nuestra tierra por lo tanto sanador con el aventón que le vamos a hacer le vamos a sanar también por completo apercibe el ambiente, ese aire sanador, ese aire curativo sacando todo lo malo, atraendo todo lo bueno apercibe el aroma, déjese llevar de nuevo aromatizamos, luego sacamos levante las manos de esta forma, vamos a sacar con nuestro aire curativo, con nuestra fe el agua correcta detrás de mi si, 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 si si, si, si si, 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 si si, 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 si en especial vamos a soplar en los pies que sienta ese aroma vamos a soltar aromita también en nuestro soplador es muy delicioso muy sanador mis amores aprendan a realizar esto es muy fácil y muy sano cuando se sientan con decaimiento cuando se sientan enojados cuando se sientan de mal humor vamos a realizar aunque sea con una tapita de una olla vamos a hacer este aire que se sienta la tienda ¡Suscríbete! 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 Hemos retirado por completo toda esa mala energía, todo lo malo, atraendo todo lo bueno. La paz que se siente es increíble. Totalmente, mi corazón, muchísimas gracias. Hemos realizado esa paz interior, hemos sacado totalmente todo lo malo. malo y pueden realizarlo mis corazones de muchas maneras y pueden ser sanados mis corazones, es una ayudita que se ha dado en esta limpia para dar a conocer a mis corazones, que podemos sanarnos de cualquier manera, no, abrense los bracitos, con el poder del padre, el hijo y el espíritu santo retirando todo lo malo, listo mi corazón, vamos, ahora nos vamos a, puede usted pisar aquí mi corazón y tomar asiento, vamos a hacer un masajito antiestrés, después de este bonito ritual o una bonita limpia que he tenido la oportunidad de realizar junto a usted, solamente consuma ese airecito, ahora vamos a echar mi amor, un masajito antiestrés, todo totalmente sanador mi vida, aquí tengo un preparado especial Marta Pangol, mis amores, un especial Marta Pangol, para poder realizar el masajito, vamos a girar mi corazón, exactamente, ahí, muy bien, seguro que se preguntarán cuál es el preparado Marta Pangol, bueno, eso les diré en algún momento, suavecito y refrescante, y mi corazón, son muchas cosas que mi Dios, mi Creador, puso para mí, en mi camino, para poderles ayudar a la distancia, con este preparado, y simplemente con cualquiera lo podemos realizar, con la yemita de los dedos, llegando al lugar de la molestia, vamos a abrir el cabello, tiene un hermoso y bello cabello, mi corazón, los ponemos de frente, y simplemente empezamos a hacer de esta manera, aquí en Alfredo 1, también estamos para enseñar, para ayudar, totalmente mi vida, el día de hoy, vamos a trabajar totalmente con esto, gire mi corazón, exactamente, déjese llevar por ese ambiente, solamente respire, apersiva, se siente relajadita, totalmente, vamos a hacer un poquito, a ver cómo está de soles el día de hoy, el día de hoy no tenemos soles, pero igual vamos a dar un ligero masaje, y nos vamos a despedir con el amor, y nos vamos a despedir de este bella, de esta bella limpia y este bello masaje, espero que les haya sorprendido mis corazones, que podemos sanar con muchas cosas, solamente es la paz interior, el corazón sano, nuestra mente libre y totalmente la fe, gracias campanita que nos acompaña del día de hoy, para darnos el día de sanación, muchísimas gracias mi corazón por haber compartido junto a usted, y dame la oportunidad una vez más, de estar junto a nuestras bellas modelos, saludos mis corazones. Gracias. 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 Gracias.